Con el paso del tiempo, algunos fans se preguntan por qué Gasef Stronoth le solicitó un duelo a Ainz o a Algon, el cual desembocó en su inminente muerte. En ese momento, Ainz le había ofrecido que se volviera subordinado suyo para así formar parte de su recién creada nación, siendo ésta el reino hechicero. Si Gasef hubiera aceptado, se podría haber salvado. Pero entonces, ¿cuál es la razón para que Gasef rechazara la oferta de Ainz? ¿Era acaso porque Gasef tenía alguna forma oculta de vencer a Ainz? ¿Quizás el capitán guerrero dejó que su confianza nublara su juicio? ¿O era que el duelo era una fachada para ganar el máximo tiempo posible para que el mermado ejército del reino escapara de la masacre? Este es uno de esos casos en el que el anime no acaba de explicar bien o de detallar completamente una situación. Para poder responder esta duda, deben entender primero lo que desencadenó el suceso. Como todos recordarán, en el volumen 9 de la novela ligera, se llevó a cabo la guerra anual del imperio contra el reino en las planicias Katze. No obstante, esta contienda bélica fue diferente a las anteriores, porque claro, contó con la participación de Ainz, estando aliado con las fuerzas del imperio. Para demostrar su inmenso poder al resto de naciones, el gobernante de Nazarick dio comienzo a la batalla lanzando el hechizo de supernivel Yashub-Nigurat a los 70.000 soldados que estaban en el ala izquierda del ejército del reino, matándolos al instante. Luego de eso, 5 monstruos enormes y terroríficos aparecieron en las planicies. Estos eran los retoños oscuros invocados por Ainz. Este les ordenó que atacaran a todos los soldados del reino, desembocando así en una masacre. En medio de la caótica carnicería, Gazef, queriendo dar tiempo a los soldados para que huyeran a un lugar seguro, plantó cara a un retoño oscuro. No obstante, rápidamente se percató que no había forma alguna de derrotar a tal monstruosidad. Al menos, intentaría detener su avance. Fue entonces que un cambio dramático sucedió. Ainz, montando a uno de los retoños, se acercó a Gazef sin intenciones hostiles. En auxilio del Capitán Guerrero, el dúo, conformado por Braind y Klim, vinieron corriendo hacia él. Ainz saludó cálidamente a Gazef, y el Capitán Guerrero respondió cortésmente al saludo del rey hechicero. Aunque en esta circunstancia eran enemigos, al hablar tan informalmente entre ambos, daba la sensación de ser amigos cercanos que se conocían de toda la vida y que no se habían vuelto a ver desde hace mucho tiempo. Para no perder tiempo, Ainz terminó la charla amistosa para ir directo al grano. Levantó lentamente una de sus manos esqueléticas como muestra de camaradería y le pidió respetuosamente a Gazef que se convirtiera en su vasallo, revelándole que había ordenado a sus invocaciones detener la brutal matanza. Afirmó que era temporal, que la masacre termine definitivamente o que prosiguiera dependería de la respuesta a su pedido. Si se negaba, los retoños retomarían su misión de arrebatar más vidas. El rey hechicero estaba muy confiado en que Gazef tomaría la decisión correcta. En cambio, Gazef Estronov sacudió firmemente su cabeza en señal de rechazar la oferta y volvió su espada, filo de navaja, hacia Ainz, comunicándole que solicitaba un duelo uno contra uno con él. El Ser Supremo se sorprendió, advirtió al Capitán Guerrero que no se iba a contener y lo mataría sin contemplaciones si aceptaba el duelo. Gazef tranquilamente le respondió, estaba seguro que moriría, pero debía enfrentarse al rey enemigo. Después de todo, Ainz estaba dentro del alcance de su espada, teniendo una mayor probabilidad de matarlo, y con ello concluiría la guerra. Ya que Gazef Estronov mostraba querer luchar en serio, Ainz estaba obligado a aceptar su solicitud. Después de todo, no era capaz de manchar la convicción de guerrero de Gazef. El resultado ya todos lo sabemos. Ainz aceptó el duelo y en el momento en que Gazef estaba a punto de atacar, todo se detuvo. Ainz usó el hechizo de tener tiempo, combinándolo con muerte verdadera. De esa forma, cuando el primer hechizo llegó a su fin, y el tiempo regresó a la normalidad, el segundo hechizo se activó, matando de forma rápida e indolora a Gazef Estronov. Y con la muerte del heroico Capitán Guerrero del Reino de Restice, la guerra llegó a su fin. En todos los rincones del continente se propagó la conclusión de la guerra. Tanto los gobernantes, plebeyos, comerciantes y el resto de personas de los distintos reinos no podían entender el por qué Gazef Estronov fue tan imprudente al momento de haber pedido un duelo contra Ainz o Algon cuando éste ya había demostrado su inconmensurable poder como hechicero mágico. Solo se formulaban hipótesis sobre esto. Algunos pensaban que Gazef, aún sabiendo del poder de Ainz, si lo intentaba con todas sus fuerzas, podría haberle dado la vuelta a la situación y haber salido victorioso. Pero, lamentablemente, su suerte no bastó para derrotar al rey hechicero. Otros simplemente tacharon a Gazef como un idiota que no supo ver la diferencia de fuerza entre él y su oponente. Entonces, luego de dar contexto a lo sucedido, es aquí donde nace la gran incógnita. ¿Por qué Gazef, sabiendo que perdería la vida si se enfrentaba personalmente a Ainz, estaba dispuesto a llevar a cabo el duelo? Esto no tiene mucho sentido para alguno de los espectadores del anime, puesto que si Ainz por sí solo fue capaz de matar a 70.000 soldados empleando un único hechizo, ¿qué esperaba conseguir Gazef? No habría sido mucho mejor que Gazef aceptara ser un vasallo más del rey hechicero, y así su vida no hubiera terminado de forma tan abrupta, agregando el hecho que muchos soldados ya no serían sacrificados durante la masacre de los retoños oscuros, lo que deben saber es que para la tercera temporada del anime, como en las temporadas anteriores, se tuvieron que emitir muchas cosas, perdiendo valiosa información. Había muy pocas escenas donde se mostraban los pensamientos internos de Gazef. Pero, en cambio, en la novela está perfectamente explicado. Para empezar, en todo el transcurso de la novela ligera, los lectores conocemos el trasfondo del Capitán Guerrero como personaje. Comprendemos que Gazef Estronov nació como un simple plebeyo. Su vida no fue fácil, y la gente de su alrededor moría fácilmente, ya sea por culpa de los ataques de los monstruos o por la pobreza. Nadie estaba dispuesto a mejorar tal precaria situación, y los nobles que ostentaban el poder no movían ni un solo dedo para ayudar. Afortunadamente, él tenía algo que muy pocos humanos logran tener. Había nacido con el talento natural para blandir la espada. Para salir adelante, se volvió un mercenario dispuesto a venderse al mejor postor, importándole solo su propio bienestar. Su vida tuvo un cambio significativo cuando paseaba por la capital del reino. Fue ahí donde conoció a su futuro maestro, el retirado aventurero adamantita Vesture Kloff di Lauffen, que lo arrastró a una sala de entrenamiento, siendo sometido a un infernal régimen de entrenamiento y lecciones con la espada. Debido a ese encuentro, Gazef, mejor preparado, terminó por participar en el torneo marcial celebrado en la capital, y luego de ganarlo, se convertiría en el campeón del mismísimo Rey Ramposa III. Por tal hazaña, se convirtió en un símbolo para la gente del reino, ya que pasó de ser un simple plebeyo, a ser elevado como el protector personal del rey. Aún así, Gazef no se sentía nada cómodo con su nueva posición. Después de todo, le molestaba que otros dependieran de él. Incluso pensaba en desertar hacia el imperio cuando tuviera la oportunidad. No obstante, mientras fungía como guardia personal del rey, se dio cuenta rápidamente del gran monarca que era Ramposa. Repetidamente mostraba una gran compasión por el bienestar de los plebeyos, preocupándose por ellos como ningún otro noble lo hacía. Gracias a eso, fue que Gazef juró lealtad eterna a su amado monarca, estando dispuesto a dar su vida por él, ya que el mismo Ramposa se arriesgaría a sí mismo por los plebeyos. Siendo ese el caso, al no ser un noble, no podría recibir el rango de caballero. Pero el rey fue en contra de todas las opiniones de los nobles y creó para él el título de capitán guerrero. Gazef se sintió sumamente agradecido porque su rey constantemente le extendió su mano para ayudarlo en momentos de necesidad. Ramposa le reveló a su campeón su sueño. Quería trabajar duro para construir un reino donde su gente pudiera vivir vidas mejores día a día. Y aunque los grandes nobles le daban trabas al rey, no se había dado por vencido. Él continuaba luchando. Siendo ese el caso, Gazef estaba orgulloso de su rey y fue así que decidió adoptar los ideales de su gobernante. Ya que el reino de Restice era en esencia los dominios de la corona, la responsabilidad del capitán guerrero era proteger tanto al reino como a sus habitantes. Le causaría muchos problemas al rey si dejaba que sus súbditos fueran abandonados a su suerte. Desempeñando el papel como la espada del rey, Gazef Estronov se enfrentaba al peligro incluso arriesgando su vida. De esa forma, demostraba que los valientes van al rescate de los necesitados y que es verdad que los fuertes ayudan a los débiles. Con el pasar de los años, él lideró a su propia tropa de guerreros de élite. Eran simplemente plebeyos que habían entrenado muy duro bajo la dirección de Gazef. Pero por el buen trato recibido por parte de su líder, desarrollaron una feroz lealtad al capitán guerrero y a su rey. Se nos demostró en el volumen 1 de la novela ligera que Gazef, a pesar de tener todo en contra, si se enfrentaba a la escritura de la luz solar, no iba a dejar que los habitantes del pueblo de carne fueran abandonados. Para darles una oportunidad de escapar a los pueblerinos, estaba más que dispuesto a lanzarse contra el enemigo en el campo de batalla y sacrificar su propia vida y la de sus soldados. Él era consciente que incluso si mataba al comandante enemigo, sus oponentes no se retirarían. Pero esta era la única forma en la que todos los del pueblo podrían sobrevivir. Luego de ser atacado múltiples veces por ángeles y de recibir de lleno los hechizos de sus oponentes, no se dio por vencido. Su espíritu de pelea se incrementaba. Reunía toda su fuerza de voluntad para encarar a la muerte. Si terminaba muriendo, seguiría satisfecho por haber podido salvar la vida de los pobladores. Gasef no le temía a la muerte. Él había tomado incontables vidas por sí mismo. Estaba mentalmente preparado para enfrentar ese mismo final en el campo de batalla. Había muchas personas en su propio reino que le guardaban rencor como los nobles. Él sabía que un día ese odio se convertiría en la espada que tomaría su vida. Afortunadamente, el Capitán Guerrero fue salvado por Ainz. Fue ahí donde nació el mutuo respeto entre ellos dos. Por lo tanto, Gasef habló a su rey y a los nobles extensamente sobre las hazañas heroicas del hechicero mágico que había encontrado y de cómo ese hombre había arriesgado su vida para salvar a los pobladores del peligro. Sin duda, Ainz encarnaba los ideales de Gasef y Ramposa, una persona fuerte que se puso en peligro desinteresadamente para rescatar a los débiles. No obstante, tuvo sus sospechas sobre Ainz. Había salvado al pueblo de carne, pero sintió que no era un buen samaritano ordinario y al mismo tiempo no lo veía como alguien malvado. Para cuando Ainz, junto a sus guardianes de piso, reclaman el territorio de Rantel para así formalizar la creación de su país el reino hechicero, Gasef fue quien más trató de evitar que su amado reino entrara en un conflicto con el lanzador de magia. Tenía la impresión acertada de que el rey hechicero era el tipo de gobernante que no tendría piedad contra los que se oponían a él. Era por esto que Gasef pidió cortésmente a su rey que entregara pacíficamente Rantel al lanzador de magia, aún sabiendo que sus palabras eran una herejía. Rápidamente los grandes nobles lo llamaron cobarde y un traidor sinvergüenza. Los nobles no ocultaron su odio. Le recriminaron que sólo era un plebeyo que se aprovechó de la amabilidad de su majestad para que ahora se volviera en contra de él. A pesar de todo, Ramposa III defendió a su leal campeón. Dejó claro que su capitán guerrero nunca lo traicionaría incluso si fuera por su propio bien. Se había arrojado valientemente a la muerte incontables veces para protegerlo. Alguien así nunca haría algo que pudiera herirlo. Después de todo era la persona en quien más confiaba. Era su mano derecha y un valioso amigo. Incluso así el rey con pesar tuvo que deshacer su propuesta. Como gobernante no puede estar de acuerdo con ella. Ningún rey entregaría las tierras que gobierna sin luchar. Tal acto no puede permitirse por el bien del pueblo que vive en ese lugar. Gazef, arrepentido, pidió una disculpa por haber pronunciado tales insensatas palabras. Esta era su forma de mostrar su gratitud al monarca a quien había jurado lealtad y quien por su parte había elevado la posición de Gazef. Habiendo detallado la lealtad que profesaba Gazef Estronov para con su rey y país toca ahora responder la duda que afortunadamente se nos da en los capítulos finales del volumen 9 de la novela ligera. Antes de que dé comienzo la batalla Gazef estaba decidido en enfrentarse personalmente a Ainz si este trata de atacar al rey. Lucharía con él para ganar tiempo aunque le costara la vida. A pesar de ello Gazef depositaba sus esperanzas en que Ainz o Algon podría llegar a un acuerdo pacífico con ellos pero por precaución les advirtió a Klim y Brain de no luchar con Ainz por ser alguien sumamente poderoso. Era alguien que ni siquiera los aventureros de nivel adamantita podrían derrotar. Toda esperanza de llegar a un acuerdo se desbarató cuando Ainz mató a una gran cantidad de soldados al emplear su magia. Por ello Gazef no tuvo otra opción que actuar como capitán guerrero ya que no podía aceptar esta situación. La persona que consideraba como un benefactor en el pasado y un oponente digno había asesinado a una gran cantidad de soldados inocentes como si no fueran nada. Era como si hubiera visto insectos que debía pisotear. De ningún modo podía permitirse que alguien así de poderoso tratara a la gente débil como si fueran basura desechable. Y cuando Ainz le dio la propuesta de convertirse en un vasallo usando a los soldados como rehenes Gazef tuvo que ocultar su enojo. ¿Acaso era posible que el rey hechicero había hecho todo eso para atraer a Gazef a ese dilema? No podía tolerar su propia impotencia. Tal lazo carecería de lealtad y solo estaría induciendo a una traición desde dentro. Seguramente Ainz debía haber considerado todo esto antes de hacerle la oferta. Si Gazef tomaba la mano esquelética de Ainz sabía que salvaría muchas vidas pero por alguna razón su corazón hacía que vacilara poderosamente. Se le estaba concediendo la oportunidad de salvar las vidas de la gente del reino. Sin embargo no podía tomar esa mano era una mala decisión. Esa opción solo serviría para satisfacer su ego y para salvar su propio pellejo. Cien de cada cien personas maldecirían a Gazef por estúpido y desleal si se volviera un vasallo de un rey enemigo. Aún así Gazef no traicionaría al reino y fue así que negó firmemente con la cabeza al pedido de Ainz. Orgullosamente declaró ser la espada del rey Ramposa III y en su nombre con mucho gusto daría su vida. En ese punto no podía aceptar concesiones Gazef Estronov no podía tomar la mano de Ainz el capitán guerrero del reino no podía traicionar al rey la lealtad de Gazef llegaba hasta ese punto Ainz se encogió de hombros por la respuesta del humano y lo insultó por su decisión llegados ahí Gazef no pudo aguantar ser insultado por su devoción a su rey y retó a Ainz o Algon a un duelo no tenía intenciones de echarse para atrás es aquí donde se nos revela uno de los motivos para enfrentarse en ese momento a Ainz había tenido un golpe de suerte increíble el rey enemigo se encontraba ante él y estaba dentro del alcance de su espada no era algo natural querer tomar la cabeza de un enemigo que se presenta por sí mismo para comenzar Ainz al ser un rey debía estar rodeado a sí mismo con subordinados increíbles en cuanto a fuerza pero ahora estaba frente a él sin ningún guardaespaldas además de eso su orgullo al ser un individuo poderoso significaba que no ordenaría pasar a la acción a los retoños oscuros para seguir masacrando soldados o que atacaran tradicioneramente a Gasef en pleno duelo el capitán guerrero nunca tendría una oportunidad como esa nuevamente su enemigo estaba en una posición elevada a la que él nunca podría alcanzar con ambas manos sin embargo ahora tenía la oportunidad de cerrar la brecha entre ellos la siguiente vez que se encontraran probablemente estaría rodeado de varios guardias como correspondía a un lanzador de magia sin habilidad para el combate cuerpo a cuerpo Gasef nunca podría tener a Ainz dentro del rango de su espada nuevamente además si Gasef moría entonces el rey podría difundir las noticias de que había perdido a su súbdito más importante de esa forma tal vez podría suavizar la tormenta y el odio que nacerían por la pérdida de tantas de las personas del reino durante esa guerra este era el acto final de lealtad del capitán guerrero del reino que había escogido actuar por su propia voluntad egoísta debido a eso había desafiado a Ainz a un duelo y también había otra razón aunque las posibilidades a las que apostaba eran demasiado remotas aún así debía intentarlo más adelante cuando un triste Brain le pregunta a Klim del por qué Gasef pidió el duelo el chico le formula lo siguiente ambos fueron capaces de observar el poder del rey hechicero Klim llegó a la conclusión de que Gasef les había encomendado asegurar el bienestar del reino con esto ahora todo encajaba perfectamente para Brain el duelo era a sí mismo una excusa para ver de qué más cosas era capaz de hacer Ainz fue por eso que Gasef le rogó al rey hechicero aceptar a Brain y a Klim como testigos presenciales del duelo y todavía le suplicó que les perdonara la vida a ellos dos cuando Brain pidió desesperadamente luchar al lado de Gasef el capitán guerrero esperaba que de su batalla final contra el rey hechicero sus dos grandes amigos Brain y Klim formularan alguna táctica estrategia o obtuvieran alguna información vital para enfrentarse y vencer a Ainz más adelante para así poder asegurar un futuro este hombre había apostado su propia vida para lograr exprimir lo poco de información que pudiera para ellos aunque no pensaba que el rey hechicero un lanzador de magia poderoso estaría dispuesto a tomar parte nuevamente en un combate cuerpo a cuerpo sin ningún guardaespaldas a su lado aún así había apostado su vida a la milagrosa y poco probable posibilidad de que sucedería de nuevo como complemento el mismo día de la salida del volumen 9 de la novela ligera el autor Kugane Maruyama escribió una publicación en su blog donde explicó con más detalle las razones por las que Gasef rechazó ser un vasallo de Ainz y de solicitar el duelo esto fue lo que escribió hay múltiples razones por la que Gasef no se convirtió en un subordinado de Ainz por lo que pienso explicar por qué le dio prioridad a un duelo combate uno a uno durante la historia aunque Gasef si pensó en este tema me gustaría revelarles varios de sus pensamientos respecto a esto Gasef es una buena persona probablemente con respecto a los personajes que aparecerán a lo largo de la historia de Overlord él es un hombre considerablemente agradable y espléndido ahora vamos a pasar a dar las 6 razones que dio Kugane Maruyama sobre la muerte de Gasef 1 la primera razón fue lo que mencionó Klim debían presenciar el duelo entre Gasef y el rey hechicero para sacar información para posibles peleas futuras contra Ainz o Algon con el objetivo de derrotarlo 2 la segunda razón fue lo que el propio Gasef le dijo a Ainz sobre que su espada estaba al alcance del rey enemigo es decir al tenerlo de frente si lo mataba la guerra concluiría 3 la tercera razón era que si se ponía las órdenes de Ainz él como símbolo de los plebeyos después de ser altamente elevado por el rey podría llevar a que los plebeyos fueran juzgados como traidores por los nobles lo que resultaría en la pérdida de la movilidad social de los plebeyos la movilidad social se describe más directamente como el ascenso de rango ser promovido escalar filas o el éxito en la vida por lo que se interpreta más ampliamente como la condena de los plebeyos a la servidumbre permanente 4 la cuarta razón era debido a sus subordinados su leal tropa de guerreros seguramente serían utilizados como herramientas para algo para qué tipo de propósitos serían utilizados Gasef no lo tenía claro pero se puede pensar que debido a su conexión con él terminarían pagando el precio de su traición incluso siendo utilizados en contra del rey de esa forma serían sacrificados y si eso ocurriera sería una gran pérdida para el reino por no contar con tales soldados de élite 5 la quinta razón es que cuando el rey Ramposa y el primer príncipe Barbro regresaran sanos y salvos a la capital los nobles que perdieron familiares en la guerra tendrían su odio aumentado hacia el rey y a la familia real mostrándoles más antagonismo si alguien útil para el rey como él mismo muriera Gasef esperaba que una pequeña cantidad del odio se redujera recordemos que en esos momentos Gasef desconocía por completo que el primer príncipe ya había muerto en ese momento a manos de Lupus Regina 6 la sexta razón es que la persona que veía como su benefactor Ainz a pesar de que Gasef contempló su acto cruel de masacrar soldados del reino todavía era el lanzador de magia que salvó el pueblo de carne por lo que pensó que el rey hechicero era un hombre de carácter y buena persona no alguien de sangre fría y despiadado con aquellos que no ve como enemigos ya que salvó su vida y la de los pueblerinos inocentes por lo que Gasef no quería fingir un juramento de lealtad porque sentía un gran respeto por esa parte de Ainz después de repasar el presente ahora podemos observar el futuro para Gasef Estronov era una decisión difícil así que apostó por las posibilidades futuras ese resultado crecerá a partir de ahora y se hablará de él en futuras entregas de Overlord bueno gente estas son las razones que dio el autor con respecto al duelo y la muerte de Gasef cada quien tendrá su opinión sobre este evento aunque hoy en día todos los lectores de la novela somos conscientes de los eventos futuros más precisamente en los eventos del volumen 14 el sacrificio de Gasef Estronov al final resultó ser en vano puesto que su amado país el reino de Restice fue destruido por el reino hechicero y su benevolente gobernante el rey Ramposa III terminó muriendo sea como sea eso no quita el reconocimiento a la valentía y ferocidad que demostró Gasef Estronov al enfrentarse al inalcanzable Ainzualgon su muerte fue honorable fue el hombre que levantó su arma en contra de la oscuridad sin dudas el final de este personaje pavimentó su camino a la gloria y su sacrificio nunca será olvidado su Gracias por ver el video.